La felicidad tiene forma o de tableta o de bombón. 13 de septiembre, Día Internacional del Chocolate. Vamos a ver cómo se hacen estas delicatesen. Néstor, la felicidad tiene forma de tableta o de bombón. Día Internacional del Chocolate. Bueno, Rosarino, por adopción, contanos un poco, venís del sur, ¿qué significa para vos trabajar día a día el chocolate? Encontrar mis raíces, ¿sí? Como buen barilochense no encontraba un buen chocolate en Rosario, hace 18 años que estamos en la ciudad, soy más rosarino que barilochense prácticamente. Así nace la magia de Agostino Chocolates. ¿El rosarino consume chocolate o lo compra cuando va, por ejemplo, al sur o a otro lugar? Bueno, el rosarino compraba en el sur, el chocolate compra, compra en los kioscos y de a poquito es como que va cambiando el paladar del rosarino y se está acercando más a los que elaboramos chocolates de calidad y artesanales. Néstor, muy amablemente, nos va a ir mostrando cómo es el proceso del chocolate y cómo ustedes tienen desde la semilla hasta lo que después podemos ver en los productos de góndola. Sí, nosotros no elaboramos la materia prima terminada, el chocolate propiamente dicho, sino que el chocolate se elabora a partir de las semillas del cacao. Acá tenemos una mazorca, tenemos las semillas que se secan, se tuestan, se descascarillan y se obtienen los famosos nips de cacao. Y los probamos, los nips de cacao son tremendos, porque uno espera una cosa, otro sabor, pero no es un sabor muy fuerte, muy concentrado. Bueno, precisamente, tiene todas las propiedades, más de 269 propiedades, el nip de cacao. A partir de él se elabora el chocolate. Por un lado, se extrae la manteca de cacao. Esa es la que utilizamos cuando se nos papan los labios. Exactamente, solamente que se le agrega glicerina. Y, por otro lado, sólidos de cacao, que vendría a ser el cacao en polvo. Y el licor de cacao, que cuando decimos licor de cacao, no es el licor de alcohol, sino se le llama, se le termina así, a la extracción y a la separación de la grasa vegetal, que sería la manteca de cacao, de los sólidos, que precisamente, bueno, es el licor. A partir de ahí nace la magia del chocolate. Bien, ¿y a usted cuál es el chocolate que más le gusta trabajar? Este es el que me gusta. Todos, todos. El blanco se caracteriza por tener leche y azúcar. El con leche tiene más porcentaje de cacao y tiene azúcar también. Y los mejores y más recomendables medicinalmente son los cacaos por arriba del 70%. Un mensaje para la gente en general, que lean las etiquetas, que lean la composición y los ingredientes, que diga que tiene licor de cacao, manteca de cacao y el porcentaje. Muchas veces pensamos que estamos comiendo chocolate y no estamos comiendo chocolate. ¿Qué estamos comiendo? ¿Un derivado? Chocolate saborizado con aceite hidrogenado. Bueno. ¿Acá tenemos chocolate, chocolate? Acá tenemos chocolate, chocolate. Desde el 80% de cacao hasta un 60% de cacao, 35% los más dulces. Y dentro de lo más exótico que podemos encontrar aquí en su local, ¿cuál sería el más más raro? Y a nosotros el que nos caracteriza es el de sauco, un relleno de sauco, que es una valla patagónica. Los de frambuesa, los de rosa mosqueta, que tenemos la versión apta para todo el público en general. Y veganos también, tenemos una línea de chocolates veganos, con rosa mosqueta, con naranja, con pistacho, con pasas de uva al rum. ¿Y el rosarino es de experimentar o va a lo clásico? El rosarino se está animando a experimentar. Tenemos unos bombones con lavanda y tenemos otros con nib de cacao y sal. Está muy de moda eso de la sal ahora. Es que la sal potencia y resalta el sabor del chocolate. Y pronto vamos a... Bueno, el café también es otro que eleva el sabor del chocolate. Bueno, Canistor nos trajo al núcleo donde se hace el chocolate, donde va a ser chocolate en rama vas a hacer. Vamos a hacer unas ramitas, esperemos que salgan. Yo creo que sí. No es fácil trabajar chocolate, la temperatura tiene que ser la correcta y bueno, vemos que ahí está manipulando, sacándole un poco de calor. Bueno, precisamente el chocolate se debe elevar a 45 grados y en este caso vamos a hacer un chocolate semiamargo. Debe bajarse la temperatura a 30, 31 grados, ¿sí? Claro, tiene que estar la temperatura perfecta para poder enrollarlo. Sí, 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 es así. Entonces esto puede... no va a fallar, no va a fallar, esto va a salir. Vamos a intentar. A ver. Es importante sí mantener la temperatura después en 29, 30, 31 grados, dependiendo el tipo de chocolate, ya sea blanco con leche o semiamargo. En este caso, como dije, es un chocolate semiamargo y lo que vas a notar, Gisela, es que se va a empezar como a opacar. Claro. ¿Sí? Cuando se empieza a opacar, ahí es cuando lo tenemos que levantar. ¿Es un mito que es más difícil de trabajar el chocolate blanco que los otros? No, 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 no. Son todos iguales. Son todos iguales. Bien. Son todos iguales. Ahí va el momento crucial, acá donde no puede fallar. Vamos a probar acá. Es lo que podía llegar a suceder. Ahí está. ¿Cuántos años hace que hace chocolate? Y aproximadamente unos 16, 17 años que estamos elaborando chocolates en la ciudad. Este... ¿Qué es lo que más le gusta hacer chocolate? Todo. Todo, 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 todo. Te da una felicidad inconmensurable el chocolate, ¿no? Fíjate que los flavonoides que tiene, las endorfinas que genera, vos podés estar de mal humor y el chocolate te transforma. Te da felicidad y, por sobre todas las cosas, cuando estás haciendo algo que va al paladar de la gente, ¿no? Como que uno nunca queda mal con un chocolate. Te regalás un chocolate y a quién no le gusta el chocolate. En absoluto. ¿Y no se cansó? ¿Sigue comiendo chocolate? Porque uno cuando trabaja a veces con algún cierto material como que se cansa. No, 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 al contrario. Vos sabés que hoy estamos con un grupo de amigos y de chocolateros en el mundo, ¿sí? Y más con los problemas que tenemos con la escasez que hay de materia prima. ¿Y dónde lo traen ustedes el cacao? En este caso nosotros trabajamos con chocolates de Ecuador, de Venezuela, de Perú, ¿sí? Costa de Marfil y Gana. Pero bueno, precisamente Costa de Marfil y Gana son países productores que han tenido, por el cambio climático, una crisis significativa. Y son los proveedores casi del 60% de la producción mundial. Y hoy estamos en crisis y por eso el aumento desmedido del precio del cacao también. ¿Cuánto está la venta al kilo de chocolates? Depende, imagino cuáles son bombones, si son tabletas, si es en rama. Pero aproximadamente, ¿cuánto está el kilo de chocolate? Y el kilo de chocolate hoy cuesta 58 mil pesos, ¿sí? Igual creo que es un producto que la gente valora lo artesanal y el trabajo que tiene, ¿no? Porque la gente a lo mejor se guarda unos pesitos, pero gasta en un chocolate rico. No solamente en lo artesanal, sino busca la calidad también, ¿no? Se reconoce la calidad del chocolate.